De acuerdo a los conocimientos y las nociones que tenés ahora en este momento, ¿cómo eso se aplicaría en tu puesto de trabajo? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad sería la seguridad de la aeronave, tanto y de los pasajeros. En segundo, darle la información, brindar información de manera retornada, tanto de nosotros como funcionarios, hacia el piloto, como del piloto hacia nosotros, y recaudar información que nos brinden las demás instituciones. En este caso estamos hablando de lo que es metrología, aquí las torres de controles de aquí. Y eso sería brindar una mayor seguridad de servicio, hacia que no haya ningún percance.